¿Qué tal amigos de Inspiración Radio? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana todavía desde Varadero en Cuba en esta colaboración con Red Couch.mx y como siempre les traigo el devocional del día de hoy y sabe que me quedé meditando en esta palabra increíble que dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo próspero, ni lo adverso, ni las potestades, ni los principados podrán alejarnos del amor de Dios. ¿Qué palabra? Porque una de las cosas es que nada nos puede alejar del amor de Dios pero otra cosa es que las cosas lindas, bonitas y las cosas que muchos esperamos lleguen porque una cosa no tiene que ver con la otra. Piensa esto, si usted y yo insistimos en pecar pero nada nos puede alejar del amor de Dios ¿Nunca se ha puesto a pensar que Dios pudiera terminar con nuestra vida por amor? Que nos viera y dijera Este no está listo y no está dispuesto y no está preparado para morir a sí mismo así que va a tener que morir en lo físico para morir al pecado. Nunca se ha puesto a pensar que ese amor de Dios es el que nos aísla en muchas ocasiones de las cosas del mundo, incluyendo y empezando por la economía. Póngase a pensar nada más si alguien le dijera a usted que le haría 10 millones de dólares el día de mañana todas las cosas que usted pensaría en hacer y cómo todas esas cosas, nada más en ese pequeño momento de meditar acerca de todo lo que haría usted con ese dinero le aleja de Dios porque no tiene contemplado a Dios dentro de su esquema y no tiene contemplado a Dios dentro de su dinámica de fe y de vida y no se lo estoy diciendo como un reclamo se lo estoy diciendo en el entendimiento de por qué muchas cosas de repente no llegan a nuestras vidas hace unos días meditaba en un devocional para Red Couch en donde decía hay veces que hay bendiciones que no llegan porque no somos el contenedor el envase necesario o adecuado a la bendición es como si quisiéramos meter un pescado mojado en una bolsa de papel lo que va a pasar es que la bolsa se va a romper nada nos puede alejar del amor de Dios eso es un hecho el problema es que Dios nos quiere bendecir en gran dimensión y hay veces que Dios no se va a detener en bendecirnos y va a tener que forzarnos a situaciones que cambien nuestro corazón o situaciones que nos aislan de pecar así de fácil y hay veces que para eso nos tiene que azotar hay veces que para eso nos tiene que afligir porque no hemos entendido y no hemos sido sensibles a la voz del Espíritu espero me entiendan y esto no quiere decir que merezcamos sufrir o esto no quiere decir que Dios haga las cosas de una manera o que merezcamos pasar por ciertas situaciones no, llega un momento en el que a Dios literalmente no le queda de otra más que de esa o sea, como decimos en México o por las buenas o por las malas pero ¿de qué pasa? pasa todo depende de nosotros de la sensibilidad que tengamos delante del Espíritu y de la apertura que tengamos a que Dios haga las cosas porque piense esto la palabra también promete que Dios pone en nosotros el querer como el hacer así que si nosotros no estamos dispuestos a que Dios ponga en nosotros ni el querer ni el hacer pues entonces ahora sí que ni queriéndonos ayudar ¿está usted de acuerdo? entonces a lo que voy con esto queridos amigos es que hay gente que está pidiéndole a Dios que haga Señor haz esto Señor haz lo otro y sin embargo no se están dando cuenta que así como dice este Isaías en el versículo 43 si no me equivoco en el capítulo 43 si no me equivoco dice yo haré cosas nuevas pero ya empecé y eso le puedo decir Dios ya empezó en su vida y si usted sigue batallando es que a lo mejor usted está orillando a Dios a irse por las malas pero de que Dios no va a dejar de hacer se lo aseguro Dios no va a dejar de hacer Dios está obrando y actuando en su vida y si el día de hoy le está haciendo un recordatorio y si el día de hoy está usted viendo este devocional porque es porque Dios le está diciendo ojo no te confundas no empieces a sufrir en mi nombre porque nadie sufre en mi nombre a mí no me gustan los sacrificios dice Dios espero que me esté entendiendo lo que le estoy queriendo decir Dios no hay nada que nos hacer no nos aleje del amor de Dios pero hay veces que Dios tiene que tomarnos como dice la palabra Dios disciplina a los que ama y castiga a los que llama a los que toma por hijos y nos castiga a veces porque nos está viendo que nos estamos perdiendo y está tratando de rescatar nuestra vida y nuestra eternidad así que queridos amigos yo creo que no tiene gran sentido que le demos muchas vueltas a algo tan simple atrevámonos a escuchar la voz de Dios seamos sensibles a lo que Dios está haciendo abrámonos a los modos y a los métodos de Dios y dejemos que Dios lo haga para que siempre estemos dentro del término de las buenas de Dios y no pasemos por aflicción porque nada nos puede alejar del amor de Dios nos vemos pronto por favor no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y no dejen de visitar las redes sociales de RedCouch.mx y nos vemos pronto que Dios los siga usando hasta luego